El campo de docencia y experimentación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en su sector norte, frente al campus universitario, fue lugar de una jornada de plantación de cortinas forestales como modelo y prueba de separación de los usos rurales y urbanos del territorio. Esta etapa de plantación con especies autóctonas constó de una capacitación previa. Participaron de estas jornadas docentes de la Facultad No Docentes y Estudiantes. Estamos con Juan Tarico, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Juan, gracias por este tiempo. Ante todo, contanos dónde nos encontramos y qué estamos haciendo. Bien, en esta parte estamos en el campo de docencia experimental de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en la parte norte, que sería del CANDOSEC. Estamos creando unas cortinas en un espacio que se llama una interfase entre lo urbano y lo rural. Así que en este proyecto que se presentó en la pandemia, es decir, en el 2021, nosotros estamos en este momento como avanzando en un segundo tramo. Ya hubo una instancia primera que hicieron una plantación, un tramo A que se llama, y este estamos en el segundo tramo o tramo B. Y así va a seguir habiendo instancias de capacitación y plantación para cubrir este borde, esta interfase. Bueno, en este momento estamos haciendo una jornada de deforestación del borde urbano rural del campo experimental de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad. ¿Por qué es importante desarrollar este borde urbano? Hay problemas o ciertos inconvenientes que tienen que ver con la ruralidad y la urbanización. En este modelo, desde la Facultad y la Universidad, siempre estamos presentes en la concientización y en el conocimiento y en las actividades que tienen relación con todo lo que tenga que ver con el ambiente. En ese sentido, estamos haciendo esta cortina forestal con especies nativas de manera tal de generar este borde para no interferir con las cuestiones que tenemos cerca del campo experimental, como son las urbanizaciones. Es conocido el tema de la interfase de lo urbano y lo rural y la demanda de parte de la sociedad de básicamente cómo se cuida el ambiente y esta interfase es necesaria para varios objetivos. Es decir, puede tener objetivos de espacios verdes, puede tener objetivos de filtro, de partículas. Entonces, es necesario y bueno, además de que lo estamos generando, estamos tratando de darle algo de estética también, tratando de elegir especies nativas, que florecen, que sean agradables a la vista, así que básicamente es un combo de todo. ¿Qué especies puntualmente están plantando? En este caso es lagaña de perro y manzana de campo. ¿Qué características tiene en general? En general, la lagaña de perro es florece amarilla con estambres rojos y la otra es de floración rosa. Y por ahí tiene algunas coloraciones en sus hojas. En alguna época del año podemos encontrar hojas rojizas. Entonces, son bastante llamativas. Soy Araceli Acevedo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, carrera de Tecnicatura en Gestión Alimentaria y Agroalimentaria. Y estamos en un anexo del campus de lo que es la universidad. ¿Qué estamos haciendo, Araceli? Estamos haciendo cortinas naturales. Vamos a hacer plantación de plantas nativas. Primero tuvimos una charla informativa en la cual los profesores encargados de hacer la plantación nos indicaron cómo iba a ser la temática, cómo se iba a hacer, las técnicas que se usan, el espacio entre planta y planta, cómo se iba a hacer el hollado, la marcación, los tutos. Después hicimos en una parte del día de ayer, bueno, lo que son los tutores, cortamos. E hicimos también la parte de la protección de la planta con, bueno, reciclamos botellas. Comentanos acerca de la jornada que tuvieron previo a hoy, en la jornada de ayer, ¿qué se hizo, cómo fue esa previa a esta plantación que estamos viviendo hoy? Bien, como la convocatoria es bastante abierta para que participe la sociedad, nosotros siempre encontramos un nicho que participa activamente, que son los estudiantes, es abierto para estudiantes de agronomía, para estudiantes de veterinaria y público en general, por lo cual generamos una primera instancia de capacitación como para compartir los conceptos que nosotros queremos abordar o aplicar acá en el campo y generar, por decirlo así, una línea base o un conocimiento de lo que se va a hacer para que todos los que están acá presentes sepan lo mismo que nosotros, cuál es el objetivo del proyecto y básicamente qué es lo que se va a hacer en las tareas operativas del día de hoy. Así que bueno, estuvimos una instancia de capacitación donde los docentes expusieron los conceptos teóricos y después preparamos el material para poder hoy ya estar con todo el material listo para poder hacer la plantación definitiva. La jornada implicaba dos partes, una parte teórica de capacitación a los presentes y también hoy la parte práctica de lo que se vio en la jornada teórica es que justamente estamos realizando la marcación, el hollado y la plantación y riego posteriormente. Siempre buscando que este modelo también se pueda implementar en la actividad profesional de los estudiantes que lo están desarrollando. Totalmente, sí, han sido invitados estudiantes no solamente de nuestra facultad, público en general y estudiantes de otras áreas y en este contexto, dentro de este proyecto que está enmarcado, esta parte que vamos a forestar todo el borde del campo experimental, esta parte corresponde a especies nativas, así que también es muy importante desde el punto de vista de fomentar la utilización a través del ambiente, de fomentar el uso de las especies nativas de la región. Está bueno porque bueno, además de informarte cómo podés utilizarlo cotidianamente en tu casa o si tenés un campo y demás, lo podés utilizar como conocimiento, no solo como técnicos, el día de mañana trabajar en un campo lo podemos aplicar y dar tips a los dueños del campo como para que tengan un proceso más. ¿Cómo te llegó la invitación y por qué decidiste hacerla? Bueno, nos llegó a través del coordinador de la carrera, de la tecnicatura, en grupo de WhatsApp. Nos mandó la información con la planilla de inscripción, nos inscribimos, ya nos confirmaron y nos dieron la fecha para que nosotros no llegáramos a hacer la charla informativa, que fue la del día de ayer y ya hoy venir a hacerlo práctico. Bueno, nosotros estuvimos viendo un poco en las materias que cursamos, lo que son las cortinas naturales para los campos y demás, cuál es el beneficio y demás, la ventaja. Y bueno, por eso decidimos hacerlo. Además que es algo certificado lo que a nosotros nos habilita el día de mañana poder transmitir todo esto. Alfredo, vemos muchas áreas de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. ¿Cuáles son esas áreas que están participando en el día de hoy? Estas actividades están marcadas en un proyecto institucional aprobado por el Consejo Directivo, en la cual hay varias áreas, como vos bien planteas. Está el vivero, la gente de las asignaturas de Espacios Verdes, también está involucrado obviamente el CAMDOSEP, el personal del CAMDOSEP. Y también es muy importante destacar el aporte que están haciendo los estudiantes en esta actividad, justamente que tiene que ver con una capacitación y una concientización respecto de estas cuestiones que tienen que ver con los conflictos que tienen que ver con lo urbano y lo rural. El campo experimental, como todos sabemos, está inserto dentro de lo que es la parte urbana, de lo que es la localidad de La Jiguera, y en ese contexto hemos generado una distribución de lo que son las utilizaciones de la superficie del campo experimental, donde hay una zona agroecológica, una zona donde no se puede hacer ningún tipo de aplicación de agroquímica y una zona donde se puede hacer algún tipo de aplicación a nivel de parcelas. En ese sentido, entonces estamos insertos dentro de una sociedad y como tal debemos respetar todas las normativas y parte de esta cuestión tiene que ver con esta situación. Así que en ese sentido estamos contentos y trabajando en pos de la comunidad y con la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!